Sal de tu casa y vente a mí, a la mujer es abrancón, un buen tocar, trae mucho pop, ven que te vas a divertir. Y vente a mí, buscándote a ti, ya que la fiesta, ya que la diversión, pero la gente se sentó y lo abrió, buscándote a ti, te juro que ninguno me encontró. Quise bailar el rock, pero ninguno me siguió, quise beber a todo lo que te vas a emborrachar. Las chicas son de pelo más, son solo sombras, nada más. Me fui de allí con los amigos de vuelta a un mar, buscándote a ti. Marché fui de la que nunca, mañana por fin. En otra piel me caigaré, buscándote a ti. Seguro que ninguno me encontró. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me acerqué buscándote a ti, fui a aquella fiesta, a aquella diversión, pero la gente se sentó y no habló. Buscándote a ti, te juro que ninguno te encontró. Buscándote a ti, te juro que ninguno te encontró. Buscándote a ti, buscándote a ti, te juro que ninguno te encontró. Buscándote a ti, te juro que ninguno te encontró.